Si tu pasión es explorar y conocer nuevos lugares, la isla de Ometepe es una buena opción para escoger. En la comunidad de San José del Sur, entre medio de Moyo Galpa y Altagracia, hay una nueva iniciativa de turismo de aventura. En la comunidad de San José del Sur, entre medio de Moyo Galpa y Altagracia, que durante el recorrido, desde la entrada de la comunidad hasta llegar a la nueva oferta, entrarás en contacto con la naturaleza. Es un tour extremo realmente, este cañón le llamamos el cañón de la serpiente porque su formación arriba, hay capas sedimentarias que son como serpientes gigantes, hay rocas gigantes más grandes que un autobús y es muy, muy interesante. Hasta el momento, hemos subido cerca de unos 300 turistas, me entiendes, y queremos hacer un sendero oficializado para nosotros seguir trabajando y seguir adelante con el turismo. Bueno, el tour por persona cuesta 25 dólares caminando, ya si lo queremos hacer en un vehículo estilo safari, ya le cuesta 35 dólares y también vienen incluidos refrigerios por persona. Como máximo unas 7 personas y como mínimo 4 personas. Al llegar al inicio del cañón, se tiene que descender por medio de cuerdas para comenzar a realizar el recorrido por el impresionante lugar que fue creado de manera natural por erupciones volcánicas. Gracias. 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 Gracias.